Más de la actividad de los candidatos en campaña con Fernando Fraquelli. Patricia, hay una particularidad que tiene la campaña del próximo y las elecciones del próximo 27 de octubre. Los tres senadores nacionales que hoy tiene la Ciudad de Buenos Aires son candidatos. Daniel Filmus busca su reelección como senador nacional, busca retener su banca en el Senado Nacional. María Eugenia Estensoro y Samuel Cavanchik, por diferentes partidos políticos, buscan una banca, pero no en el Senado, sino en la legislatura porteña. Conversamos con ellos sobre los proyectos para la Ciudad de Buenos Aires y sobre la campaña electoral. En primer lugar, lo que me motivó es la conformación del espacio UNEN. Es algo por lo cual yo venía trabajando y que me parecía que era difícil y logramos. Que la coalición cívica, Proyecto Sur, el radicalismo, el socialismo, todos converjamos en una fuerza política que además tiene una proyección nacional. Y esa es mi principal motivación. Yo creo que los ciudadanos nos están pidiendo desde hace tiempo que consolidemos una opción nacional que pueda sustituir al kirchnerismo y también al justicialismo en el 2015. Y creo que lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires muestra esa dirección. A mí me interesa participar. Me propusieron hacerlo desde la legislatura, porque nosotros creemos que tenemos que también consolidar esta fuerza localmente, porque Buenos Aires es un distrito muy importante. Y en este proyecto nacional de cara al 2015, que nosotros podamos ganar la Ciudad de Buenos Aires, como ahora queremos hacerlo en estas elecciones, es fundamental. Bueno, tengo la camiseta puesta de esta ciudad, que es mi querida Ciudad de Buenos Aires. La he representado seis años en el Senado de la Nación. Y ahora me entusiasma la idea de trabajar desde la legislatura de la ciudad para aportar proyectos de ley, por supuesto, pero también para controlar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que muchas veces no sabemos muy bien cómo gasta la plata. Es una ciudad con recursos, pero es una ciudad con muchas necesidades que están todavía postergadas. Y ya en seis años de gobierno que lleva la gestión Macri, no ha recibido respuestas. ¿Hay temas que ya están pendientes y que usted tiene en la cabeza como para empezar a trabajarlos a partir de diciembre? De inmediato trabajaríamos fuertemente en vivienda, fuertemente en hospitales. Nos parecen dos de los déficits principales que tiene la ciudad. La urbanización, ese es un trabajo de largo aliento, pero realmente avanzar en la urbanización de las muchas villas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. No puede dejarse eso a la buena de Dios. Por supuesto que hay que trabajar en cosas postergadas de las que Macri dijo que iba a hacer y no cumplió, entre otras cosas basura, transporte y seguridad.